Federico Vimeyer, en la autopista, Federico. Mirá, estoy frente a uno de los balcones de Canal 13 con lo que se ha convertido, como dijo Lobito hace un ratito, en el estadio más grande, a cielo abierto. Es una locura, algo nunca he visto, Doc. Yo no sé si vos, en tus sueños, has visto una cosa así de movilización de gente. Por cierto, me cuesta mucho escucharte a vos, porque es como si estuviera en una tribuna, ¿no?, de lo que está sucediendo acá. Claro. Con la consecuente pregunta que tenemos todos, que es, en este lugar, nosotros tenemos a la vista las dos manos de la autopista 25 de Mayo. La que va hacia el bajo y la que va hacia el oeste. En este momento, por ninguno de los dos carriles podría circular el micro que trae a la selección. Es curioso porque se optó por la autopista 25 de Mayo al ver que la 9 de julio estaba tan llena, que iba a ser imposible que un micro pudiera cruzar por ahí. Por eso se pretendió que el micro pasara por acá, para que la gente pudiera saludar desde abajo. Pero al haberse subido la gente a la autopista, no hay manera de que el micro circule por acá. Con lo cual, la gente está detenida, pero lo llamativo es que siguen subiendo, ¿no? Con lo cual, cada vez hay menos lugar, incluso arriba de una autopista que se ha convertido en peatonal, Doc. Vos sabés, Federico, que yo estoy viendo desde otro ángulo, uno al que vos no accedes en este momento, que es la bajada de la autopista hacia Avenida San Juan y hacia Constitución. Es la subida de cientos de miles de personas que están viniendo desde la 9 de julio y están acompañados por la policía, Luis. Increíble, ¿no? A paso de hombre, la policía y la gente de la autopista también. Ahí estamos viendo esa imagen de la subida de la autopista hacia la 25 de Mayo. Pero Federico, es como si estuvieras en el centro de una tribuna vos ahí, en el medio de la autopista. Bueno, escúchame, vos tenés la vista. La bajada para 9 de julio está siendo utilizada como una subida. Y a subida la autopista en el carril de enfrente, si tomara las 25 de Mayo hacia el oeste, también. Con lo cual, lo único que vemos es gente subiendo la autopista. Ahora, el ritmo de velocidad con el cual vienen subiendo ha bajado considerablemente. No porque no haya gente, sino porque ya no hay lugar ni siquiera arriba de las autopistas. Con lo cual, la situación de gente es alta. La concentración de gente es muy alta. Me gustaría, Doc, que me contaras cómo está la 9 de julio en este momento. Sí, es una marea humana, Federico. Es más, mucha gente está esperando su turno para subirse a la autopista. Todos saltando, todos alentando a nuestra selección y todos con la emoción de poder verlos, de ver a nuestros campeones. Esta emoción que tiene que seguir así y está llegando a su pico máximo, Federico. Aunque la física te esté contando ahora con lógica, que va a ser prácticamente imposible en estas condiciones. Que el micro con los jugadores pase por acá. Sí, esto completamente. En la medida en que la gente vaya subiendo y estirándose, porque esto es incontenible, no hay manera de frenarlo esto. No, no hay manera. Esta marea humana no la puede parar nadie. No, no hay manera. Yo te preguntaba si la gente que estuvo desde temprano en la 9 de julio es la misma gente que está subiéndose ahora a la autopista. O si por el contrario, seguimos recibiendo gente. Por ejemplo, la gente que viene del sur, toda la gente que viene del lado de Constitución, es la que uno esperaría que sea la que se está subiendo ahora. O sea, la 9 de julio se está vaciando o no, Doc? Fede. No, al revés. La 9 de julio sigue con mucha gente y desde el sur, ahora podemos ver que sigue viniendo una cantidad muy importante de gente. Sí, Diego, vos querés estar hablando. Exactamente lo que dice Luis. Gente que viene del sur. Pero Fede, esta es la gente que se enteró que el colectivo no pasaba por el obelisco y se vino para acá. Porque este era el lugar, o iba a ser o va a ser. Todavía no hay información de las autoridades, pero era el punto de encuentro donde íbamos a estar. Donde iba a estar el colectivo del seleccionado argentino antes de subir a la 25 de mayo y 9 de julio para saludar a los hinchas. Ahora vamos a ver en qué vamos a estar, ¿no? Con el tema seguridad. Lo que se puede ver en este momento es mucha gente... No, y hay un dato, perdón, que lo quiero compartir con ustedes, que es el que venimos hablando desde el comienzo, Doc, que es... No sé dónde está el micro ahora, pero es un hecho que por 9 de julio no iba a poder pasar. Y por acá, ahora tampoco. Con lo cual, ¿se corre el riesgo de que se mueva la ruta del micro? Y esto es probable porque lo que anticiparon los que manejan el operativo de seguridad y el recorrido de la selección relacionado con la seguridad también, dicen que van a ir viendo en la medida en que las condiciones se den. Ahora tenés una masa compactísima de gente que se ha parado delante de tu cámara, Federico. No, están parados delante. Mirá, en el medio, los dos carriles centrales de 25 de mayo están detenidos hace rato. Por cierto, hay mucha gente que está abajo del puente buscando algún tipo de sombra. Pero los accesos a la autopista, el que vos nombrabas que en realidad es la salida de la 25 de mayo para quien quiera 9 de julio, no para de subir gente, no para de subir gente. Es como si fuera... Son imágenes que solo vi en la procesión a Luján, Doc. Nunca vi una cosa así. No. Y en la mano de enfrente lo mismo. La gente que estaba en 9 de julio subiéndose al carril de enfrente de la 25 de mayo a través del acceso de vehículos, ¿no? Y ya que lo decís, nunca lo vimos. Los que vimos el Mundial 78 y su festejo, los que vimos el Mundial 86 y su festejo, nunca vimos esta imagen. Vos acá estás viendo a hinchas que tienen la bandera argentina, la camiseta argentina, la camiseta de distintos cuadros, gorritos con distintos colores y todos juntos están cantando los cantos de la selección. Esto es histórico, Luis. Es histórico. Nunca lo vimos. Nosotros tenemos tres estrellas ya, Fede. Tres mundiales. Sí, señor. Y nunca vimos esto. Esto es maravilloso si no se desborda, si la gente mantiene la conducta y le devolvemos a la selección el gesto que ellos nos dieron. Bueno, lo habían pedido, ¿no? Chicos, lo habían pedido. Yo no me acuerdo si fue en los testimonios de postpartido, no me acuerdo si fue Rodrigo de Pol. El que le pedía a la gente, le agradecía a la gente. Dijo que dijeron que iban a traer la Copa y que pedían que la fiesta fuera en paz. Que la gente pudiera realmente celebrar, disfrutarlos junto con ellos y tener una fiesta organizada y en paz para todos. Es que así tiene que ser. Y ahora, mirá. Ahí partió el cañón del canal. ¿Los tenés vos, Federico? Ahí está el cañón del canal. A ver si tiran... Ah, porque está Lobito. Mirálo a Lobo. Mirálo a Lobo. Lobo es un hincha más ahora. Lobo es un hincha más. Sabés que estamos parados en la escenografía del estudio. Y esto es increíble. Increíble. Una multitud compacta, llena de chicos, de familias, de pibes que están celebrando su mundial por primera vez y saludan. Este regalo que nos dio la selección nacional con su ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de solidaridad. Este regalo se lo tenemos que devolver en este aliento, que no puede ser otra cosa, Federico. Que tiene que ser un gracias. Vos sabés que es una multitud incansable, Doc. Incansable. Yo llegué media hora antes de tomar el micrófono. El audio de lo que vos estás escuchando está así de que yo puse un pie acá. Que fue el momento exacto en el que se caía la última barrera y la gente se situaba definitivamente arriba de la autopista. O sea, el canto es permanente. Sí. Permanente. Ahora están con los ingleses. El que nos salta es un inglés. Ahora aflojaron un poco. Vamos a ver con cuál siguen ahora con el canto. Y sigue la gente caminando hacia el oeste, Federico. Vos ves el final de la peregrinación, ya que lo comparaste con Luján. A ver, vamos a mirar para el oeste, Doc. No, yo los veo más bien detenidos. El punto de concentración principal parece ser el edificio del 13 y de todo noticias, ¿no? Acá estamos transmitiéndolo en vivo. Pero no veo que la gran masa se esté moviéndose al oeste. Están acá, Doc. Están acá. Acordate que se anunció que el nudo y el balcón iba a ser 25 de mayo y 9 de julio. Pues aquí están. Gracias.